Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Hay fecha! Se dio a conocer el cronograma de las reuniones sectoriales del Acuerdo San Juan. Muchas mesas realizarán su primer encuentro a partir de este jueves 2 de julio. Ingreso seguro. Autoridades de salud y de seguridad visitaron los exhaustivos controles a transportistas en el Encon y Bermejo. Estos son dos de los tres puntos dispuestos en los corredores seguros. Un Pro Driver. El próximo domingo Fabián Flaqué volverá a apostar a los simuladores. Será en el comienzo de otro campeonato virtual en iRacing, la plataforma más importante del mundo en esta especialidad. ¡Al este! La ministra de Gobierno Fabiola Obone visitó el municipio de Causete en el marco de las visitas institucionales del Ministerio de Gobierno. Evaluó con las autoridades municipales las medidas tomadas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en cisanjuan.gov.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!